Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a nuevas jornadas de lecturas de Código Civil. Estamos en esta oportunidad comenzando la lectura en el título cuarto, el libro cuarto del Código Civil que corresponde a las obligaciones condicionales y modales. En el video anterior estuve viendo todo lo que correspondía a las obligaciones civiles y de las meramente naturales para que puedan revisar ese dedito si necesitan recordarlo. De las obligaciones condicionales y modales. De que sea una obligación condicional. Artículo 1473. Es su obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. De las condiciones positivas y negativas. Artículo 1474. La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa. La negativa en que no acontezca. La negativa en que una cosa no acontezca. De la posibilidad física y moral de las condiciones positivas. Artículo 1475. La condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física. Y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirará también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. De los efectos de la imposibilidad de la condición negativa. Artículo 1476. Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido vici a la disposición. El artículo 1477 de las condiciones potestativas casuales y mixtas se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Casual, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. De las condiciones potestativas que consisten en la mera voluntad de quien se obliga. Artículo 1478. Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga. Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. El artículo 1479 señala de las condiciones suspensivas y resolutorias. El 1479 dice que la condición se llama suspensiva si mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. De las condiciones que se tienen por fallidas o por no escritas. Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles. Y las condiciones inductivas y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales. La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza o ininteligible o inductiva a un hecho ilegal o inmoral se tendrá por no escrita. De la imposibilidad de la condición suspensiva en las disposiciones testamentarias. Artículo 1481 la regla del artículo precedente inciso primero se aplica aún a las disposiciones testamentarias así cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad del asignatario y de la voluntad de otra persona y deja de cumplirse por algún accidente que la hace imposible o porque la otra persona de cuya voluntad depende no puede o no quiere cumplirla se tendrá por fallida. Sin embargo de que el asignatario haya estado por su parte dispuesto a cumplirla. Con todo si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte de su cumplimiento no coopera a él se tendrá por cumplida. El artículo 1482 de cuando se reputa que han fallado las condiciones. Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ellas en ellas o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. Del modo en que ha de cumplirse la condición artículo 1483 la condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Cuando por ejemplo la condición consiste en pagar una suma de dinero a una persona que está bajo tutela o curaduría no se tendrá por cumplida la condición si se entrega a la misma persona y ésta lo disipa. Del cumplimiento literal de las condiciones en la forma convenida artículo 1484 las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida. De cuándo puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional artículo 1485 no puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente. Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido. De los efectos de perecer la cosa prometida sin culpa del deudor antes del cumplimiento de la condición artículo 1486 Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor se extingue la obligación y por culpa del deudor el deudor es obligado al precio y a la indemnización de perjuicios. Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición se debe en el estado en que se encuentre aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa sin estar obligado a dar más por ella y sufriendo su deterioro o disminución sin derecho alguno a que se le rebaje el precio. Salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del deudor en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinde el contrato o que se le entregue la cosa y además de lo uno o lo otro tendrá derecho a indemnización de perjuicios. Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según la subnaturaleza o según la convención se destina se entiende destruir la cosa. El artículo 1487 de los efectos de la condición resolutoria cumplida cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente en cuyo caso podrá éste si quiere renunciarla pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere. De los frutos una vez verificada la condición resolutoria artículo 1488 señala que verificada una condición resolutoria no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes según los varios casos hayan dispuesto lo contrario. De la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales el artículo 1489 en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. De los efectos de la enajenación de la cosa mueble debida a plazo o bajo condición artículo 1490 si el que debe una cosa mueble a plazo bajo condición suspensiva o resolutoria la enajena no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. De la enajenación o gravamen del inmueble debido bajo condición el artículo 1491 si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo graba con hipoteca, censo o servidumbre no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública. De la transmisión del derecho del acreedor que fallece el artículo 1492 el derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a sus herederos y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos el acreedor podrá impretar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias. De la aplicación a las convenciones de las reglas sobre las asignaciones testamentarias condicionales o modales al artículo 1493 y último este título nos dice las disposiciones del título cuarto del libro tercero sobre las asignaciones testamentarias condicionales o modales se aplican a las convenciones en lo que no pugne con lo dispuesto en los artículos precedentes. Con esto damos fin a lo que corresponde a las obligaciones condicionales y modales el título cuarto en el siguiente vídeo vamos a revisar lo que corresponde a las obligaciones a plazo que es el título quinto del libro cuarto.